Cuando Chumi Ortega... ¡Qué gorro le ha puesto Michelle Wood! Fue hacia el aro, pero Michelle Wood le estaba esperando con la guadaña. Pueden ser pasos, no pita nada los hábitos. Mark Smith... Primero falta y luego una posible opción de pasos, pero no pitaron nada los hábitos. De espaldas, Mark Smith... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cómo se cuelga Michelle Wood! Casi tira el tablero abajo. El público que pide la situación de Santi Justa...